¡Suscríbete al canal! 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 Voy a seguir minando hasta que ahí no ponga oscuridad profunda ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, en esto Bueno También te voy a decir Irrompibilidad 7 Yo creo que está bien Irrompibilidad 8 Ya pasarse ¿No? Me tomaré ese silencio Con un sí Vale, pues nada Tengo un Diamond Minim Hammer Con irrompibilidad 7 Ahora pico 1 y se rompe ¿Te imaginas? Yo acto seguido me pondría a llorar Pero sí, la verdad que sí Vale Vale Yo no me rindo Llegamos Seguimos en oscuridad profunda Es que se me estaba rompiendo Lo feliz que voy a hacer cuando tenga La pistola de Minar Poco se habla de eso Aún hay fe Sigo en... En este bioma Eh, pues se nota un montón El Irrompibilidad 7 Hostia puta Se nota más de lo que yo pensaba que se iba a notar Pensando en la puta burrada que voy a hacer Pensando en la puta burrada que voy a hacer Que se nota más de lo que he usado Se nota más de lo que voy a hacer Esto ya no es oscuridad profunda Si, todavía es Todavía es No por completo Pero todavía es Y pacientes Eso sobre todo Si por estas cosas Es por lo que yo me he puesto Dos almacenes distintos Porque lo que tengo Este almacén ¿Sabes? Ya no me cabe En el otro ¿Sabes? 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 ¡Gracias! 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 Por favor, ¿qué tal...? ¿Este agua? ¿Dónde coño llega este? La mao... Bueno, pues no voy a quitar este agua. Es un río de estos de cueva. Putísimo enorme. Voy a cortar el río, sin más. Yo creo que eso también funcionará. No además de opar el río, sin más. ¡C�ado mucho! No, tengo un río de los ríos. ¡Me, te he! Me, te he! ¡Étú, tú! Es bueno. Me, 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 me. ¡ excited to be, 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 be. ¡Vamos, claro! A ver, si no encuentro lo que busco, al menos voy a conseguir un montón de material de este, de los yemas de oscuridad. También me sirve. ¡Más diamante! ¡Vamos! Voy a hacer un almacén solamente para diamantes, a este paso. De hecho, a base de cofres de diamantes. Tengo el mod para hacer eso, así que técnicamente... ¿Qué? No, bien. Venga, llegamos minando. Venga, llegamos. Venga, llegamos. Venga, llegamos. Venga, llegamos. Después de esto, ya no voy a tener excusa para... Buah, es que no tengo este tipo de piedra. No. Y si algún día digo eso, eh... Dame la hostia. Porque habré tirado mucha cantidad de material a yo que sé dónde. No descarto, dentro de mucho tiempo, hacer un sitio bonito y hacer un poblado. Un poblado, literalmente. Aquí está el mod de civilizaciones. Actualizado, por cierto. Hoy, vamos a ver el plan de civilización. Y ya no hay una parte, mejor de un lado. Bajoso, bien. Vamos a ver. Corazón. ¿Cuántos diamantes es? 90 ¿Para qué? ¿Hago 90 procesadores? ¿Pantasías? Que bueno, que lo gracioso va a ser cuando vaya a crear los tochos ¿Sabes? Para los tochos necesito estrellas del Wither La ventaja de Haber jugado ya esta historia Esto En su momento Es que más o menos ya conozco los mods Aunque hay un montón nuevos Hay un montón ¿Vale? ¿Vale? En… Claro Claro … «Aquí estándar» ¡No, no! No, no, no! No, 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 no… No, 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 no No, 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 no Hay un poco El otro Un momento Uy, 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 uy Ey, 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 ey Espérate un momento Ey, 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 ey Aquí no he estado yo Aquí en Mass School Ahí fe ¿A dónde es? Vamos para allá Mira, es que ya me la pela Como me encuentre un guarden Le voy a... Le...